Uy, espera Bueno, este es suave Va a ser que... Uy, bueno, re... Uy, bueno, re... Dame esa lechita Bócalo, bócalo Hágale, pero que tú a mí vas a estar ahí Agarre bien Ay, ay, ay Ay, juepuerca Venga, acá, venga, venga, venga pa' casa Chao Venga, acá, venga, 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 venga Hágale, tío ¿Cuántos te hablas, Osmond? Tres No, tres ¿Cómo así? No la vas a posar Tres No, así Tres ¿Listo? ¿Listo? Listo Quítame la manita Ándale, la toca a la esposa, dale ¿Te vas a la esposa, dale o qué? ¿Listo? Uno Cucho, el limpo Cucho, el limpo Cucho, lo quemo muchísimo Cucho, correa Acá Aquí en la pantorrilla Uno Dos Usted por lo menos le pudo sobar con los reales, yo Uy, el tema Venga, va a ser Aquí le quedó un mito Y el paso final lo dan Pico Pala Pala Ahora el paso final ¿Qué hubo? Tres Pico Pala Suéltese Suéltese Pico A Mi ¿Qué hubo? Sílvia Jennifer Ay, eso me ha dado la emoción Siguió como se amó en un pan pasado